En el marco del 12 de octubre, Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas, según diversas organizaciones que se oponen al llamado Día de la Raza, se llevó a cabo la toma de 11 carreteras estatales en diversos puntos de Michoacán. Tal y como se anunció por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, los bloqueos se realizaron en protesta con la colonización del continente americano a cargo de la corona española y de otras potencias europeas hace más de 500 años. Para los pueblos y comunidades indígenas, el 12 de octubre no es el Día del Descubrimiento de América, ni el Día de la Raza o el Día del Encuentro de Dos Mundos. Para nosotros, esta emblemática fecha es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha Indígena, fecha para recordar, reivindicar y revitalizar los sueños, la memoria y las luchas de nuestros antepasados. En este contexto, anunciamos que por decisión de Asamblea General de Autoridades, realizaremos tres trabajos colectivos para rememorar que los pueblos indígenas aún tenemos memoria, fuerza y dignidad. En ese sentido, el Consejo Supremo, integrado por unas 60 comunidades originarias del Estado, impidió el paso en carreteras de todo el Estado, con el objetivo de recordar luchas, derrotas y victorias de sus antepasados indígenas. Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el dictamen de fondo del caso de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz. Demandamos que el Gobierno Federal cumpla con el Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán, Césirén Taní, dignificar la vida, que consiste en la reconstitución integral del territorio, el derecho humano al agua, la defensa de los bosques, obra pública y justicia social. Requerimos que el Gobierno de Michoacán cumpla con los acuerdos con las comunidades indígenas en materia de seguridad, educación directa, reconocimiento del sistema de justicia indígena, obra en comunidades y la no represión de los pueblos que defienden su territorio. Finalmente, nos disculpamos ante los ciudadanos y afectaciones a terceros, pero el Estado mexicano no nos deja otro camino para exigir nuestros derechos colectivos. Han pasado colonialistas, liberales, conservadores, positivistas, neoliberales y transformadores y la deuda histórica con los pueblos indígenas continúa. De esta forma, las carreteras tomadas fueron las de Cherán Zamora a la altura del Guancito, Zacapu Purépero en el crucero a Purépero, Cherán Uruapan en Aranza, la autopista Morelia Lázaro Cárdenas a la altura de la comunidad de Taretán, Morelia Zacapu en Santa Fe de la Laguna, Pátzcuaro Erongarícuaro en Uricho, Pátzcuaro Uruapan en San Juan Tumbio, Uruapan Los Reyes en Nuevo Cirosto, Lázaro Cárdenas Manzanillo en el puente Acuagoyana, el ramal Camelinas en Morelia y la calle Miguel Hidalgo en Santa Clara del Cobre. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.